Hola Connie, hola a toda la gente en su casa, sí, fue una noticia que estremeció, la verdad, a todo San Miguel y a todo el país. La semana pasada se cumple una semana exactamente de la muerte de don Manuel Rumiano, este dueño de la botillería, que lamentablemente fue asesinado a manos de un sujeto y como tú decías, por un pack de cerveza. La verdad es algo lamentable, algo terrible. Y después de ese día han pasado manifestaciones, velatones, los vecinos se han manifestado y yo me encuentro precisamente con Rosana, la hija de don Manuel, para que, Rosana, tú nos puedas contar las movilizaciones que han hecho, qué ha pasado después de ese lamentable día. Hola, buen día. Bueno, hemos tenido una semana muy ajetreada, primero con mucho dolor, demasiada tristeza por todo esto, que nos hemos sentido muy desprotegidos, pero muy apoyados por nuestros vecinos, por la población Recreo, por nuestra familia. Sí, la verdad es que se han hecho algunas manifestaciones porque queremos decir basta la delincuencia, queremos que nos escuchen, queremos que alguien se haga cargo en este país. En este país, y yo enfatizo principalmente en las autoridades, en el presidente, en los diputados, en los senadores, que ya basta que se dejen de hacerlos sordos. Hoy día fue mi padre y créanme que mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera, hasta los que están acá, ustedes que están en el canal, puede ser un familiar, un padre, un hermano, un hijo. Es verdad. No han destruido como familia, no han dejado sin un padre, sin un familiar. Entonces, nosotros, el único medio que tenemos hoy día es la televisión, la televisión para poder hacer un llamado a las autoridades, que se dejen de hacerlos sordos con lo que está pasando en este país, por favor. Susana. Por favor, déjense de hacerlos ciegos, aquí la delincuencia les ha ganado. Cuando nosotros tenemos que hoy día comenzar una nueva vida con todo el dolor de nuestra alma, y ellos, ¿qué hacen? Este país está protegiendo la delincuencia, por favor. Edu Coni, Rosana lo está escuchando perfectamente, ¿eh? Sí, yo estaba escuchando atentamente a Rosana y sus palabras, cuando señala que la delincuencia nos ha ganado, que finalmente nadie se hace cargo, que ella está pidiendo ayuda en un momento tremendamente difícil y doloroso. Rosana, comprendemos el dolor que ustedes sienten hoy día, y además veo que lo que le pasó a tu papá, la trágica muerte de tu padre, ha remesido las conciencias de los vecinos y de la gente que ha salido a manifestarse. Me gustaría preguntarte, ¿qué hay del tipo que le quitó la vida a tu padre? ¿Dónde está ese delincuente? ¿Ha sido encontrado? No, lamentablemente aún no hay pistas, pero sí, se está trabajando. Mañana tenemos una reunión con una persona de la PBI, mis sobrinos y mi hermano están al tanto, en comunicación con ellos, y le queda poco. Les puedo decir que se está trabajando y nosotros teniendo respuesta, vamos a darla a conocer. ¿Tienes fe de que la han encontrado? No te puedo decir. Sí, yo creo que va a aparecer, porque confiamos en Dios, que así debe ser, porque estamos con el apoyo de todos nuestros vecinos de San Miguel, que conocían a mi padre, y como te digo, la verdad es que nosotros nos estamos uniendo como vecinos, porque la verdad es que no hay otra posibilidad, si el gobierno no nos apoya en esto, nosotros tenemos que salir a exigir lo que queremos. Rosana, mira, te quiero preguntar... Lo que queremos para nuestros hijos. Sí, mira, el sábado justamente estuve en tu comuna, en un cumpleaños de niños, y a mí me dio un poco de temor porque me fui como a las nueve de la noche, la calle estaba vacía y uno tiene el miedo del portonazo, además iba con niños. Yo no vi ningún carabinero, te quiero preguntar por la seguridad, si a partir de este hecho que le quitó la vida a tu padre, has visto más ronda policial, más seguridad ciudadana, en distintos sectores de la comuna. ¿Hay alguna mejoría respecto a eso? Mira, han pasado por la Plaza Recreo, algunos autos policiales, pero justamente eso es lo que a mí más me tiene como triste, porque fíjate que andan dos carabineros en bicicleta, esa es la seguridad, exponer a carabineros que son unos niños jóvenes, ¿qué seguridad van a tener esos carabineros en andar en bicicleta todo el día recorriendo la población, cuando sabemos lo malo que está? Ellos están corriendo el mismo peligro de cualquier comerciante, de cualquier persona que vive en el sector. Rosana, mira, está con nosotros aquí. Yo no he visto, claro, la plaza está más tranquila, obviamente, porque hemos estado haciendo manifestaciones, pero de seguridad los carabineros en bicicleta, que de verdad que los encuentro, pero penoso, penoso por ellos, porque igual ellos tienen familia, ellos son jóvenes que los mandan. Para mí carabineros en bicicleta no es ninguna seguridad. Rosana, aquí el general Tapeta está escuchando. Sí, Rosana, el tema es el siguiente. Estamos claros que hay un temor generalizado dentro de la ciudadanía. ¿Por qué? Por la inseguridad que existe hoy en día, y que dice relación con estos hechos tan lamentables que están sucediendo y afectando a nuestro país, ya no es Santiago solamente en nuestro país. Y también concuerdo en que dos carabineros en bicicleta, en un lugar que es complicado, pareciera que falta ahí una preocupación un poquito mayor de poder analizar bien la problemática delictual, y también poder distribuir los medios de alguna manera más eficientes. Ahora, carabineros hay que entender que hacen lo posible, con los pocos recursos que tienen. Yo lo dije en el programa anterior, que imagínense, el 60% casi del parque vehicular está con la vía cumplida. Hay una disminución de la dotación, entonces se está tratando de hacer lo mayor posible dentro de brindar seguridad a las personas. Y en relación a este hecho tan lamentable, también se dijo de que era complicado, pero había un secreto que estábamos dando, que era que la ciudadanía se pueda reunir en torno a la búsqueda de información. Y creo que, por las palabras suyas, creo que ahí está apuntando el trabajo que está haciendo la PDI, que está trabajando coordinadamente con la ciudadanía y se está reuniendo información que es valiosa. ¿O no, señora Rosana? Sí, sí, tiene la razón. O sea, de verdad que falta carabineros, son muy pocos a lo mejor para esta población, pero la idea es que ahora nosotros no vamos a terminar como vecinos, vamos a comenzar apoyándonos, ya que no nos escucha el gobierno. Y de verdad, pero hay otras cosas, ¿cómo se llama? En general, que se pueden hacer. A lo mejor, mire, a lo mejor tenemos pocos carabineros, pero San Miguel, la municipalidad debería preocuparse de tener cámaras en las plazas, tener más iluminaria. Las cámaras prestarían bastante ayuda, porque ahora nosotros solamente las cámaras que están pertenecían a los vecinos, que son de su propiedad. Pero hay muchas cosas, a lo mejor carabineros, no hay mucho, pero no sé, alarmas, miles de cosas que ahora hay que reunirse para nosotros buscar formas de protegernos. Señora Rosana, usted toca un punto importante, que son los recursos que tienen las municipalidades. Y hoy día también, aquí en Heróla Chile, hemos analizado de que las municipalidades no todas tienen los mismos recursos. Por lo tanto, no todos tienen la misma capacidad de brindar seguridad a la ciudadanía. Y ese es un punto sumamente relevante el que toca a usted, de poder redistribuir los recursos económicos de manera más eficiente, conforme a las problemáticas. De todas maneras, San Miguel, Rosana, tú que eres vecina del lugar, lo puedes corroborar, es una de las comunas que más ha crecido en Chile en los últimos 10 años. O sea, el crecimiento de San Miguel en términos de desarrollo inmobiliario, en términos de acceso a través del transporte público, a través de muchas cosas, ha sido gigantesco. Entonces, mi pregunta es, ¿el sistema, el Estado se da cuenta de este crecimiento y solamente obtiene el rédito? O también dice, bueno, San Miguel va a triplicar su población, tripliquemos la dotación de carabineros, tripliquemos la cantidad de automóviles de carabineros. ¿Ese ejercicio se hace? Mira, se hace en la medida de lo posible, como dijo alguien, porque los recursos son extremadamente pocos. O sea, imagínate, te doy la siguiente información. Cuando se crea una subcomisaría o una comisaría alternativa, el personal no viene de afuera de la calle, es un personal que se saca por redistribución. Por lo tanto, vamos desvistiendo un santo para cubrir otro. O sea, esa es la realidad. Si alguien hace el levantamiento, y es un punto importante el que toca la señora Rosana y tú, Eduardo, si nosotros transparentamos claramente los recursos humanos y logísticos que tienen las instituciones policiales, nos vamos a dar cuenta que estamos en una condición de precariedad. Y eso repercute directamente en lo que podemos darle a la ciudadanía. Rosana, y respecto a lo que decía Eduardo, de cómo ha crecido San Miguel, tú, ustedes como vecinos, ¿hace cuánto tiempo que están notando que hay como un ambiente más inseguro? Ya, años ya. ¿Años? Hace ocho años que estamos inseguros por lo que es la droga, lo que es la delincuencia, los robos. Y mira, quería enfatizar eso. San Miguel es una de las comunas que ha crecido mucho. Hasta que tú te asomes por la ventana de mi departamento y va a haber todos los departamentos, porque de eso se han preocupado. Se han preocupado de hacer grandes departamentos y que gente viene a vivir acá solamente extranjeros, de verdad. En todo, mira, acá nosotros estamos luchando, no nos importa lo que es el llano, no nos importa. Todo San Miguel, todos, todas las comunas, todo el país, esto que estamos acá haciendo es para toda la gente. Acá no importa quién tenga más plata, quién no tenga menos plata, de La Pintana, de San Ramón, San Bernardo, Maipú, nosotros queremos que esto esté la seguridad en todo el país, en todas las comunas. No importa quién tenga más plata, porque el dolor es el mismo que uno siente. Rosana. Entonces, sí, yo creo que los recursos no son bien utilizados. Bueno, basta ver que en este país los recursos no están siendo bien utilizados. Adelante, sí. Que no, que la muerte de don Manuel no sea en vano. Y yo veo a Rosana muy empoderada y además buscándole un sentido a una muerte que de verdad fue totalmente sin sentido para poder finalmente ayudar a su comunidad, ayudar a la gente de San Miguel y hacer que la autoridad tome conciencia de esta situación, que no tengamos que lamentar otro don Manuel que atendiendo su negocio a los 76 años muere porque una persona le dispara porque en la caja no había un peso y prefiere llevarse un pack de cerveza. Es lamentable lo que le sucedió a tu familia. Es terrible lo que le sucedió a tu familia, Rosana. Y espero que de verdad las cosas cambien en San Miguel a partir de este triste acontecimiento. Te mandamos un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia, a tu madre, que estén todos cada día un poco mejor.